Azul, imaginariamente, estamos comunicados con Natalia Colomé, ella es concejal, presidente del bloque de Podemos Azul, profesional de la comunicación y el turismo. Bienvenida Natalia, ¿cómo te va? Carlos Napoli, quien te habla, Adrián Filinich. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿usted? Mucho atenta con usted. Ah, muy bien. Bueno, acá tratando de entender que hace muchos años no viajaba a Azul, y claro, me lo confundía con Olavarría, que es ahí cerquita, pero ya que te tenemos, ¿cómo está Azul en este momento? ¿Qué nos podés decir? Después nos metemos en la política, en las preguntas, pero para iniciar, ¿no? Para Ruta 3, Ruta 226. Nati, ¿qué nos podés contar sobre Azul? Bueno, en este momento, como en muchos otros lugares, tenemos lluvia, realmente hemos tenido una jornada donde en el turno tarde y despertino se tuvieron que suspender las clases, pero en realidad Azul siempre predispuesta a recibirlos y a que se enamoren de la ciudad y que vuelvan, porque tenemos muchos atractivos turísticos, empezando por nuestro patrimonio. Podemos hablar de Salamone, somos la ciudad y el partido, digamos, con nuestras localidades, con mayor cantidad de obra del ingeniero y arquitecto Francisco Salamone. Y también tenemos, bueno, las sierras, que no mucha gente conoce, entre mucho patrimonio cultural, arquitectónico. Yo siempre digo que uno piensa que Azul no tiene mucho y cuando llegás y no te quedás demasiado te vas con ganas de volver y eso nos está pasando siempre con mucha gente. Qué lindo. Y ese es famoso, ¿no?, las obras, esos edificios enormes, ¿no?, del arquitecto que acabás de nombrar. Sí, claro, son patrimonio, monumentos históricos nacionales y además, bueno, hay toda una movida hace varios años para poder declararlo Patrimonio de la Humanidad, que es algo que yo creo que más tarde o más temprano va a llegar. Son realmente obras monumentales en el medio de La Pampa que merecen ser vistas, sobre todo porque fueron realizadas hace muy poco tiempo y en mucha cantidad en el interior bonaerense, por lo cual les recomendamos que si pasan por Azul, entren no solo por las obras de Salamone, sino por el balneario, por el parque municipal, por las sierras y por tanto que hay para disfrutar. Bien. Y hablando de industria, hablando de bonaerenses, hablando de campo, ¿cómo se nutre de todo esto Azul? ¿Tiene industria? Recién hablaba de Loma Negra y me decía que no, que es más en Olavarría. Porque no me acuerdo cuándo fui ya, hace muchos años. Hace tiempo, lo que pasa es que Azul y Olavarría quedaron... Me van a tener que venir. A ver, tengo que venir, sí, Carlos. Azul y Olavarría quedaron vinculadas por el golpe militar en algún momento. Más antiguo que yo, ¿te fuiste? Bueno, de ahí queda que era como era Azul y Olavarría, eran como... ¿Los blancos y colorados eran o no? ¿Cómo era? ¿Los rojos y azules? Sí, pero quedó el regimiento de Azul y el regimiento de Olavarría vinculados como el gordo y el flaco. Claro, claro. Era una pareja. ¿Cómo está la parte, recién hablaste de lo turístico? Industrias, el campo, ¿cómo está Azul en este momento? Bueno, una de nuestras principales actividades tiene que ver justamente con lo ganadero y por supuesto también con todo lo que son los cultivos y también tenemos industrias molineras de alta calidad como esas H.J. Navas. Hay harinas que se producen en Azul y que no solo llegan a todo el país, sino también se exportan, por lo cual tenemos muchos productos e industrias que, bueno, siempre charlamos, podrían estar aún mejor y crecer más. El frigorífico, por ejemplo, Debesa es uno de ellos también, creciendo mucho en los últimos años y también, bueno, hay otras industrias que están invirtiendo, por ejemplo, Cerámica San Lorenzo, en un nuevo modelo de negocios, ampliando su producción, diversificando, por lo cual, digo, en líneas generales se complementan estas actividades con lo que es también la administración pública, ¿no? Porque no perdamos de vista que Azul, bueno, es en realidad cabeza de partido de todo lo que es Departamento Judicial de Azul, por una parte que incluye 11 partidos, además del Partido de Azul, no solo localidades, y después, por supuesto, Región Sanitaria Novena, bueno, podríamos enumerar el PAMI, muchas instituciones públicas que también le dan una característica, ¿no? Bien, te metiste en la parte institucional, en la parte administrativa, fuiste candidato a intendenta de Azul, ¿cómo quedó eso? ¿Cómo quedó la campaña? ¿Y cómo está actualmente? Porque sabemos que tenés una denuncia para compartir, pero te llevo un cachito atrás, ¿qué análisis o qué balance podés hacer de esa campaña que quedó, como estás ahora como concejal? Sumamente positivo, digo, nosotros la verdad que hemos tenido un crecimiento en cuanto al partido, que es un partido vecinalista, que lo que se propuso desde un principio fue llevar todo el potencial de la comunidad a otro lugar, ¿no? La mayoría de nosotros no habíamos tenido participación en la política partidaria y un poco post-pandemia, bueno, decidimos configurarnos en este partido y encarar este proyecto que se viene fortaleciendo, tal como planteás, quedamos como segunda fuerza en estas últimas elecciones a 780 votos de intendencia, por lo cual el Consejo Deliberante, digamos, ingresaron por las tres fuerzas que estuvimos, digamos, compitiendo en los tres primeros lugares, tres concejales cada una de las listas, por lo cual, bueno, es un consejo que, digo, obligadamente tiene que dialogar y sentarse a trabajar porque nadie tiene una mayoría, digamos, simple, ¿no? Una escribanía, como en algún momento también suele definirse estas mayorías automáticas que a veces se construyen en los resultados electorales. ¿Y cómo se está dando ese diálogo adentro del Consejo Deliberante? ¿Ya le cambió la cara? ¿Empezó hablando de turismo? El diálogo siempre tenemos, por supuesto, con la gestión mantenemos nuestra distancia, somos la principal oposición y en ese sentido nosotros entendemos muy bien que el resultado nos posiciona en cuanto a controlar, además de seguir proponiendo cosas, porque si algo que nos ha caracterizado siempre es que siempre estamos para sumar, pero también, por supuesto, para controlar y, bueno, en ese sentido siempre hay mayores tensiones, obviamente, vinculadas a esta relación, ¿no? Que no es todo color de rosa, claramente. Bien, ¿y cuál es esta denuncia sobre contrataciones? Pero, bueno, quería que vos te explayes un poco más sobre esto que estás denunciando y contándonos. Bueno, en realidad, mirá, nosotros venimos teniendo una discusión importante, un debate muy importante que comenzó con la gestión saliente del ex intendente Bertelis, cuando se discute la ordenanza fiscal e impositiva, es decir, donde se determinan las tasas municipales que vamos a pagar todos los vecinos del Partido de Azul. Y, bueno, la verdad es que después de una sesión muy discutida, realmente compleja, donde tuvimos una manifestación, digo, de distintos sectores de la comunidad, porque lo que hizo el gobierno anterior en complicidad con el intendente actual, Nelson Sombra, fue crear una tasa llamada de servicios esenciales, que para nosotros carece de, es inconstitucional, claramente viola la ley de coparticipación, se establece que esa recaudación va a ser, digo, por cuestiones generales, ¿no? Como puede ser salud, educación, deportes, géneros muy amplios, donde no está directamente afectada a algo en particular. Y esta tasa esencial está, además, vinculada a un litro de gasoil como unidad de medida, ¿no? Entonces, las propiedades urbanas, las casas de nuestros vecinos, en los cascos urbanos de las localidades, pagan dos litros por vivienda de gasoil por mes. Y en cuanto a lo que es el sector rural, bueno, dependiendo la zona, que fue una de las cosas que finalmente se pudo al menos dialogar, fue, bueno, esto de medio litro, tres cuartos litros o un litro de gasoil por hectárea. Más allá de esta discusión de fondo, claramente, lo que nosotros detectamos hace poco tiempo es que estamos frente a una situación de enorme complejidad, porque no solo esa tasa, sino toda la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva que se aprobó y se trató el 5 de diciembre en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, tuvo muchas irregularidades, empezando porque no cumplió con la mayoría absoluta que debería haber cumplido en la votación. Entonces, por un lado, detectamos una situación compleja de gran irregularidad, pero por otro, planteamos en el inicio de este año legislativo la oportunidad de derogarla, de hacernos cargo de esa cuestión, de subsanar, de corregir, y a partir de ahí, antes de que la justicia nos dé un revés y nos encuentre realmente en una situación más compleja aún, que nosotros podamos derogar estas leyes y que podamos trabajar ya mismo en nuevas leyes que tengan otro nivel de legalidad, otro sustento. Claro, claro, claro. Perdón. Sí. Dale, dale, Carlos. Por lo que yo entiendo, una tasa, a diferencia de un impuesto, una tasa tiene que tener un uso especificado o no. Uno cobra una tasa para algo específico. En este caso, hablas de una tasa esencial o una cosa un poco difusa. ¿A dónde va la plata? Claro. Bueno, porque es un fondo fiduciario sin objetivo, sin destino. Es una recaudación pura y dura. Mira, en este tiempo hemos sido motivo de debate en múltiples ámbitos, hasta académicos, incluso porque nos ha llegado desde la UBA también esto, digo, no es menor. Y nosotros siempre decimos que tenemos que proteger la institucionalidad y que los municipios, cuando recaudan, lo hagan con normas, digo, sustentables, que justamente, no sé, en esto que vos planteás, un impuesto y frazado de tasa. Nosotros, desde el minuto uno que recibimos el proyecto de fiscal impositiva, dijimos, esto es un problemón. Pero es un problemón porque es peor el remedio que la enfermedad. Lo que planteamos es, se intenta generar recursos indispensables, porque, bueno, para quienes no lo saben y no tienen por qué saberlo, Azul arrastra más o menos una deuda de arriba de 3.000 millones de pesos calculada al mes de diciembre. Es un agujero negro. Y la única respuesta que dio la gestión ingresante fue crear una nueva tasa, en complicidad con la anterior. Digo, volvemos a cargar sobre la espalda de los vecinos y de la gente y le volvemos a pedir a la comunidad que pague la fiesta de la gestión que se fue frente a una gestión actual que en estos tres meses no ha demostrado que no tiene un interés por poner Azul de pie, como dicen en Más de una Oportunidad, ¿no? Sí, 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 sí. Además, ¿a dónde va la plata todavía? No me queda claro a mí, Carlos, ¿a dónde va la plata? Para ser burdo y llano para que se entienda, en un municipio, vos decís, voy a recaudar una tasa tal, para hacer tantos fondos, para limpiar la calle. La tasa de alumbrado, la tasa del IMSSIC, va a pagar los 3.000 millones, supuestamente. Y esto no sabemos, porque hasta en un momento nos reunieron a los concejales para preguntarnos dónde creíamos nosotros que tenía que ir el dinero. Ah, bueno. Eso al revés. Es que decidencia el nivel de desprolijidad y de indemnización. Primero recaudo y después viro a dónde probasto. Y el manotazo ahogado. Esto es, claramente, digo, no tengo cómo resolver una situación económica financiera grave. Bueno, ¿qué hago para sanearlo en un contexto donde, bueno, no sé cuánto me va a llegar de provincia y de nación? Y aproximadamente, estamos hablando con Natalia Colomé, concejal de Azul, preocupadísima por esta tasa disfrazada de impuesto que no sabemos dónde va. ¿De qué monto aproximado estamos hablando que se recaudó en estos tres meses de la nueva gestión? Mirá, ellos calculaban inicialmente recaudar durante el 2024 unos 2.000 millones de pesos. Ahora, en el primer mes celebraron la recaudación de 100 y fue muy confuso también porque los datos otorgados realmente no fueron claros. En un momento, para incentivar que la gente pague esta tasa, que por supuesto se judicializó. Hubo muchos vecinos y vecinas que presentaron ante la justicia no solo recursos de amparo, sino presentaciones colectivas e individuales de distinto tipo. Por lo cual, esto, si la justicia falla a favor de los vecinos y vecinas, claramente es un problema muy grave para el municipio. Y esto que intentó ser una solución va a terminar siendo un problema aún mayor, por supuesto. Pero además, se les ocurrió alargar una promo. O sea, como si nada faltara para intentar lograr que la gente pague lo que claramente había una resistencia muy enorme para pagar porque no estaba claro a dónde va el dinero. Y porque además no estamos en una situación económica donde los sectores productivos puedan... Realmente sí, te lo doy, no importa dónde vaya. Entonces, frente a esto, sacaron la promo donde te planteaban que si vos pagabas la totalidad del año o el trimestre, te congelaban el valor del litro de gasoil. Entonces, al rendir cuentas de lo que ingresó de recaudación, no sabemos realmente qué fue lo que pagó el vecino por un mes, quién pagó un trimestre o quién pagó un año. Y esa segmentación, más allá de que fue solicitada desde el Consejo Deliberante, todavía no ha sido respondida. No, no tienen respuesta. Aún todavía no tienen respuesta la plata, ni a dónde va, ni cuántas se recaudó. Una vergüenza va. Y de bajar el gasto nada, ¿no? Ninguna acción, ningún plan que haya sido claro y concreto y que demuestre que se está tratando de brindar servicios de mayor calidad a mejor precio. O que el gobierno local va a hacer un esfuerzo a la par de sus vecinos. De eso no hablemos. O sea, realmente lamentable porque hasta acá, en tres meses de gestión, no sabemos cuál es la planificación. Digo, y hoy, por ejemplo, nos pasaba, ¿no? Que los vecinos, bueno, muchos frente a las tormentas de gran intensidad que, por supuesto, estamos sufriendo en todo el país e incluso lo vemos también en el mundo, ¿no? Pero tener que salir los vecinos a limpiar los desagües de urgencia porque no hay un trabajo previo, incluso sabiendo que vamos a tener un fenómeno de estas características. Ni hablar de las calles donde, bueno, lo único que se supo fue la justificación en el discurso de apertura del intendente actual respecto de lo que le dejó el anterior. Ahora, ¿cómo va a resolver esa situación? Aún no lo sabemos, lo desconocemos totalmente. ¿El anterior también era del mismo signo político? No era del mismo signo político, pero claramente tenían un acuerdo y posteriormente a las elecciones, tapa de diario local, el intendente Bertelis reconoció que había votado al intendente Sombra. Digo, de raíz peronista, por supuesto, Bertelis y Sombra perteneciente a la Cámpora, ¿no? Que queda claro. Qué suerte. Incluso, mirá, al día de hoy, muchos de los funcionarios de la gestión anterior integran la actual gestión. Claro, ya está. Digo, un municipio deficitario que terminó con una deuda millonaria de la cual prácticamente no hubo explicaciones y queda el mismo secretario de Hacienda y queda el mismo secretario de Legal y Técnica. Que me expliquen qué diferencia tiene esta gestión con la anterior. Eso es lo que, bueno, ahora intentan justificar diciendo que son buenos técnicos y que la gestión los necesita. No nos queda tan claro. Digo, esa explicación no nos satisface en absoluto. Bueno, pobre gente. Un comentario a ver si podemos mirar adelante y te pregunto. Aparentemente, el año pasado, el campo sufrió los efectos de la sequía y daría la sensación que podemos mirar al futuro pensando que va a haber una cosecha, pero sí unos resultados mejores en la economía agropecuaria. Como toda ciudad del interior, entiendo que cuando al campo le va bien, a la ciudad del interior lo acompaña, porque cuenta la historia que cuando le va bien al chacarero compra coco, cambia la chata, ¿no? La cual. Y eso favorece porque el concesionario se cambia los dientes y le va bien al dentista, y así sucesivamente. ¿Cómo esperan, digamos, el futuro para Azul en esta situación? Y si esto que te estoy contando es cierto y hay una expectativa, digamos, optimista. Mirá, la expectativa siempre es optimista. Ahora, fíjate vos, estamos hablando de una situación de desigualdad para nuestros productores comparativamente con aquellos que viven en otros partidos, en otras localidades, frente a esta nueva tasa que para muchos significa una erogación muy importante. Cuando nosotros hablábamos con pequeños productores de las localidades, incluso aquellos que arrendan, la verdad es que nos planteaban, si yo tengo que pagar esta tasa, no puedo invertir en otras cosas que pensaba invertir para tener mayor producción, para tener mejores resultados. Entonces, fíjate cómo finalmente, en vez de acompañar, que es lo que nosotros reclamamos, en vez de apoyar a los sectores productivos, en vez de, bueno, lograr otro tipo de estrategias, le pisamos la cabeza, les hacemos pagar el costo de lo anterior y los ponemos también en una situación de desigualdad, frente a que no va a ser lo mismo la ganancia de un productor en el Partido Azul que en el Partido de la Barría por la aplicación de esta tasa en particular, que hoy está judicializada para muchos países. Clarísimo, clarísimo. Y decime una cosa, yo escuché bien, vos hablabas de casi un litro de gasoil por hectárea. Medio o tres cuartos, un montón. Y decime una cosa, el promedio de un campo en azul, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? Mirá, tenemos campos que han sacado el cálculo de más de dos millones por mes, hay más y hay menos. Claro, yo pensaba un campo de mil hectáreas que puede ser grande, pero está pagando mil litros de combustible. De combustible, sí, sí, sí. Lo más grave, digo, no es que se hizo una diferenciación y hay un estudio serio que determine cuánto de esas hectáreas es realmente productivo. Porque en este caso vos estás tomando las hectáreas totales y cobrando sobre eso, sin discriminar. Hay muchos campos que en realidad tienen, en nuestro caso, sierras, por ejemplo, la zona productiva, una de las mejores zonas productivas de azul, se encuentra en el sector de las sierras o de Chillar. Y a vos te cobran por la cantidad de hectáreas, no importa qué cantidad de hectáreas son productivas o no, sino el total de la propiedad, lo cual es una locura. A ver, se trabajó tan de la noche a la mañana, improvisadamente, manotazo, abogado, como le definimos nosotros, que no hubo un estudio equitativo, pero nosotros vamos a la raíz de la cuestión. Esta tasa es inconstitucional. Es absolutamente contraria a la propiedad, es un impuesto a la propiedad. Se trató de disfrazar de mil maneras distintas, nosotros incluso se trató de enmascarar como un cambio en la matriz tributaria que azul necesita, azul necesita un cambio en su matriz tributaria, pero no de esta manera, esto no es un cambio en la matriz tributaria, esto es una medida que tiene una enorme cantidad de inconsistencia, así que cuanto más estudias, más fallo le encontrás, y lo único que hace es realmente terminar siendo un problema más grave para el municipio de Azul. Una última pregunta que también va de la mano del futuro. ¿Qué propuestas le llevas desde tu rol de concejal a la legislatura, al Consejo Deliberante, con respecto a esto y con respecto a lo del turismo, de la industria? Me gusta terminar así, ¿con qué propuestas a futuro tiene Natalia Colomé en cartera, en ejecución? Bueno, en principio, respecto a esta tasa, nosotros propusimos la derogación, que está en comisiones, para poder ser tratada y analizada, y para poder darnos la oportunidad de generar dos leyes que realmente sean sólidas, tanto fiscal como impositiva, y poder estar preparados antes de que la justicia nos dé un revés, porque acá quien puede declarar la nulidad es la justicia, y ya hay fallos de la Suprema Corte de Justicia que justamente exigen la mayoría absoluta para la aprobación de cualquier aumento de tasa o creación de tasa, que es lo que no tuvimos en la sesión de aprobación. Eso por un lado, dándonos la oportunidad del diálogo que hasta acá el gobierno actual no dio en ningún momento de volver a rediscutir esta cuestión. Y después, por supuesto, estamos trabajando en un montón de temas, nosotros tanto en campaña como ahora estamos acompañando la creación del ente mixto de turismo, que creemos es una herramienta muy importante, así como también creemos en la necesidad de una agencia de desarrollo económico, porque para nosotros es fundamental desde Podemos Azul la articulación público-privada, el trabajo con el sector privado asociativo, que genera confianza, que justamente impulsa la inversión, y desde ahí hemos trabajado en diferentes líneas, la industria del conocimiento, el turismo, por supuesto la producción, la pyme, así que a lo largo del año legislativo estaremos trabajando en la presentación de distintos proyectos, más allá de que también siempre nos sentamos en todas las mesas a analizar y aportar respecto de los distintos proyectos que incluso puedan presentar otros partidos políticos. Cuando estés por acá, por Capital Federal, ya sabés que tenés el micrófono listo y disponible para seguir charlando de estos temas de propuestas que me interesan, el ente de turismo, me interesa la industria, me interesa qué pasa, cómo sigue esto, porque imagínate que la justicia diga que no, qué van a hacer, le van a devolver la plata a la gente de estos impuestos que ya cobré por tres meses, o sea, es raro, pero bueno, acá el espacio está abierto, que esto sea el puntapié inicial de seguir teniendo noticias de Azul, Natalia. Yo les agradezco muchísimo por este espacio que nos dan, la verdad es que un placer recibirlos en Azul siempre, así que acá vamos a estar con mucho para que puedan disfrutar, conocer ustedes y sus familias o con quien elijan acercarse. Cuando estén de paso por ruta 3, por la 51, por la 226, tenemos un montón de rutas que pasan por nuestra ciudad, pégense una vueltita que vamos a estar para recibirlos, y por supuesto ni hablar que cuando tengan la oportunidad voy a ir a visitarlos al estudio personalmente. Gracias, un abrazo grande. A ustedes, muy amables. Chau, chau. Natalia Colomé, concejal, presidente del bloque Podemos Azul, contando, bueno.